¡Oh hi minasán! Bienvenidos a mi canal, yo soy Umaru y en este vídeo me vais a acompañar a organizar la colección de manga. Sí minasán, de vez en cuando hago estas organizaciones porque hace falta tener aquí un mantenimiento, sobre todo a la hora de crear contenido sobre manga, recibir novedades, leer muchos tomos al mes... ya sabéis pues que me gusta mantener un orden aquí en mis estanterías, porque sobre todo cuando los mangas salen del carrito de la culpa de todos los mangas que tengo pendientes de leer, pues tienen que entrar en las estanterías y ordenarlo todo y que todo quepa bien y que no se me desborde el tema. El otro día en directo enfundé todos estos mangas para ya incluirlos a la colección porque son los que he leído recientemente, por aquí os pongo un extracto. Técnica para poner una bolsa. Manguinchi, bolsa. Yo pongo el manga digamos al revés de la solapa, o sea que quede la solapa así por detrás. Entonces yo lo que hago es lo pongo en la mesa, aprieto, aprieto el airecillo y ya aquí hago así, ñiqui. O sea, es como que ya está lisito sin aire, meto para dentro de nuestra parte, hago como si fuera un regalito, dos solapas y cierro. Cierro haciendo una puntita, no sé si se aprecia aquí la formita de puntita que hace y ahí le pego el washi. Entonces a mí se me queda sin aire. Y si a la siguiente no te quieres perder el direct-in, si te dejo el link en la descripción. Estoy todos los martes, todos los viernes y todos los domingos por la otra plataforma haciendo un montón de contenido y pasando mucho tiempo con vosotros. Así que bueno, todo esto lo voy a colocar después, porque antes de eso quiero abrir esta caja que me ha llegado de limo 3D. Es una compra que no pude resistirme a hacer finalmente y es que sí, he comprado los organizadores para las estanterías de manga. Estuve pensando un tiempo si comprarlos o no y finalmente llegué a la conclusión de bueno, pues voy a comprar un par y ya veo cómo me funcionan. Así se ve la cajita nada más abrir. Hay un sobrecito chiquitito aquí. Así que voy a abrir eso con su icónico caramelito de limón. Por aquí tengo esta notinchi que es muchas gracias Mayi por todo el apoyo que nos das, esperamos que te funcionen genial. Ay, me han incluido dos regalinchis. Que es por un lado estas conchitas de mar, súper bonitas, súper elegantes. Pronto tengo una boda, así que puede que me los lleve conmigo. Me parecen como súper cute. Que por cierto tengo puestos pendientes de limo ahora, pero en este caso son de las frutas de One Piece. Y también me han incluido otro dudú que pone, hemos mejorado el caramelito del suzu. Así que aquí está, un suzu individual precioso y maravilloso. Muchísimas gracias por el detallazo. Y os voy a enseñar lo que he comprado. Que estoy emocionada. Viene súper bien protegido. Con rellenitos de aire. Y bueno, lo que he comprado es este soporte de aquí. Que está pensado para insertarlo en las estanterías y poner aquí un montón de tomos de manga. Así que vamos a ver si me funciona. Tiene los típicos hilitos que le salen a la impresión 3D. Es totalmente hecho a base de impresión 3D. Así que hay que ser igual de cuidadoso que siempre con temas de impresión 3D. O sea, son resistentes, pero no tanto como un bloque de plástico. Y ya os digo que yo me he comprado dos. En plan para probar. De precio salen súper bien para lo que es la estructura, el tamaño y lo que implica en material. Y seguro que en tiempo de impresión. Así que bueno. La idea es colocar esto así junto e insertarlo aquí detrás en la Calax. En concreto en este cubito. Porque aquí tengo todo lo de la pequeña forastera. Que ya lo tengo completo. Y detrás tengo No Guns Life. Así que es como un cubito que no toco ni muevo mucho. Y creo que va a quedar muy bien para que veáis también en los vídeos, etc. Así que bueno. La idea es que estos dos separadores o organizadores mejor dicho. Vayan ahí. Por cierto os recuerdo que tenemos una promo con Limo. Y es que si hacéis una compra superior a 20€. Y escribís en el comentario final que venís de mi parte. Ellos incluyen de Regalinci las Mini Humarus. Esta promo es válida hasta que hago de existencia. Os dejo toda la información en la descripción. Así que bueno. Hasta aquí esto. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a empezar a ordenar todos los mangas que tengo enfundados. Los voy a colocar cada uno en su sitio. Y cuando todo esté colocado en su sitio. Voy a ponerme a colocar los separadores. A ver cómo quedan. ¿Por qué lo llamo todo el rato separadores? Voy a colocar los organizadores donde toca. Y os enseño cómo va. Pero primero voy a colocar todos esos mangas. Para ver un poquito cómo me organizo. Y vamos paso a paso. Así que vamos. Me he puesto auriculares para ir escuchando música y videitos y demás. Y continúo organizando. Lo que me pasa con Real es que no tengo Real en esta mitad de la colección. Lo tengo en la otra mitad. Así que bueno. Lo voy a colocar en una esquinita. Y cuando vaya a visitar a mi familia. Pues me lo llevo para colocarlo con el resto de tomos. ¡Suscríbete! ¡Gracias! No os alarméis porque falta el 4 de Tokyo Revengers, lo tiene la modista que nos hace las fundas de tela para mangas como referencia en tamaño, pero bueno, que está localizado, no os preocupéis. Vale, ya he colocado todos los mangas como habéis visto, así que voy a proceder a colocar los organizadores a ver cómo funcionan. Tengo que ver cuántos tomos caben por organizador, lo primero de todo. Vale, caben 5 tomos, como veis, bastante bien, lo voy a colocar porque mantenerlo ahí en el aire tampoco es plan. Lo que sí, Nogans Life es más gordito, entonces supongo que cabrán 4 tomos, 4 tomos de Nogans Life, o sea, bastante bien. Me gusta cómo queda, es como súper interesante, ya veis, 4 Nogans Life y 5 de la pequeña forastera. Así que voy a insertarlo aquí, voy a quitar la luz primero, las lucecitas que tengo colocadas de por aquí, las aparto un segundito. Bueno, voy a sacar otras 5 porque es las que van en el otro organizador a ver si no se me cerrumba todo. A ver, queda muy chulo, muy muy chulo. Y que voy a sacar otros 4 también de Nogans Life que son los que van en el segundo organizador, que los voy a colocar aquí con cuidado. 4 tomos, yo los tengo enfundados, y aquí van los otros, así un poco en semiequilibrio. Veo a Limo viendo esto y sufriendo en plan, digo, Maru, ¿qué haces? Así, no. Pero bueno, también os tengo que enseñar cómo queda. Estoy arrastrando un tomo, qué difícil es esto, por favor. O sea, hola. Queda espectacular, espectacular. Y se me queda un tomo de la forastera afuera. O sea, me gusta muchísimo cómo queda. Me estoy generando una autonecesidad a mí misma de comprarme más. No sé si es que cabrán 5 organizadores. Yo creo que son como 5 organizadores por cubit, entre 4 y 5 organizadores. Dije, venga, voy a probar, a ver si me gusta. ¡Tam! Toma. Generándome necesidades a mí misma. En este caso he decidido comprar los soportes porque son mangas que ya no toco mucho. O sea, estos tomos no los voy a querer sacar. Porque Limo recomienda que si queréis sacar algunos de los tomos deslicéis todo el soporte para coger el manga en concreto. En mi caso lo he querido poner aquí porque no son mangas que suele acoger mucho o que sean colecciones que me queden muchos tomos por completar. Porque además me hace gracia que hace tiempo, bueno, hace tiempo, lleva ya la gente hablando en internet bastante tiempo de estos soportes en sí, como de la forma. Y Limo justo es como que coincidieron, se pusieron manos a la obra y lo sacaron. Así que sé que mucha gente está buscando esos soportes por si queréis echarles un ojo. Yo la verdad, contentísima con cómo quedan. No sé, me parece como muy estético. Así que supongo que iré comprando de vez en cuando poco a poco. Ahora me he comprado dos, igual a la siguiente me compro tres. Iré comprando soportes de vez en cuando e iréis viendo cómo los voy colocando. Pero sí, muy buena compra, estoy muy contenta. Habiendo colocado los soportes, habiendo colocado los mangas que tenía pendientes, ahora me queda una cosita y es echar un ojo a los mangas que tengo nuevos, que tengo sin leer, que me mandan las editoriales. Y hay algunos mangas que tengo ahí desde hace tiempo sin leer, que no me llaman la atención y que siento que pueden estar mejor en una nueva casita. Esto puede sonaros un poco extraño, pero bueno, ya sabéis que yo hago contenido sobre manga y anime, llevo años colaborando con editoriales, he trabajado con la mayoría de ellas y tengo tomos desde hace mucho tiempo que me han ido mandando a modo de cortesía o a modo de lo que se llama ejemplar de prensa para generación de contenido. Lo que ocurre es que a veces me mandan tomos sin que yo sepa qué se me va a mandar, igual no coinciden mucho con mis gustos, son números sueltos que yo no tengo, colecciones que no tengo y tengo una caja donde separo los mangas que tengo para regalaros a vosotros, mangas que saco en vídeos de purgas, porque al ser ejemplares que yo recibo de manera de cortesía, de publicidad, etcétera, no me parece justo venderlos. Yo lo que hago directamente es sortearlos hacia vosotros, hacia la comunidad, así que bueno, aquí en el estudio tengo un par de baldas con mangas nuevos, pero que son bastante recientes y los tengo todos más o menos localizados, porque yo siempre intento elegir qué mangas voy a recibir para no recibirlo todo, para que no sea un gran gasto para editorial, para que no me manden absolutamente los ejemplares. Entonces yo siempre intento elegir bien qué voy a recibir, pero hay editoriales pues que no trabajan de esa manera o que hace tiempo me mandaron toma un mar o una caja gigante de manga con el tomo 13 de algo, entonces intento siempre tener una limpieza también de los ejemplares que tengo de prensa o ejemplares nuevos que recibo, porque evidentemente los que yo compro también los hago en base a mis gustos. Entonces eso, los que tengo aquí los tengo bastante localizados, todos ellos los quiero leer y luego tengo una pequeña estantería en el salón donde hay bastante más caos. Tengo tomos de hace tiempo y tengo que ver cuáles de ahí quiero sacar y darles una nueva vida con vosotros. Así que vamos a ello. Bueno, por esta estantería de aquí tengo todo esto, que son lo que corresponde a las novedades y a los mangas que recibo de editoriales. Y voy a comentaros un poco los que creo que voy a sacar, porque no me llama la atención para leerlos en algún momento. Lo primero que voy a sacar es el tomo 1 de Cells at Work. Por aquí tengo Elfa Dieta de Norma Editorial, lleva bastante tiempo aquí conmigo, no me llama la atención para leerlo y seguro que en casa de alguno de vosotros estará estupendamente. Apartando esto vemos toda la torre que tengo aquí. Mira, este lo tendría que haber sacado en la Dinámica de Mayo que estoy haciendo de 31 Preguntas sobre Manga, que está en nuestro Discord, pero también lo estoy haciendo en el Tistos. Mira, no sabía que tenía uno de los tomos de 1.95 de Planeta, así que bueno, este también se va. Este lo compré en su día para un vídeo para los miembros del canal, pero tengo el tomo 1, el 4, el 5 y el 6. No he conseguido el 2 y el 3, pero bueno, mi plan es leerlo, pero tengo que conseguirlos. Tengo estos dos tomitos, que este es el de La Reina de Monia Necesita un Descanso, que fue un obsequio de Odaiba cuando estuvimos en una Japan, y la verdad es que no me llamó mucho la atención para leerlo, así que lo voy a sacar. Y de Irregular, At Magic High School, empecé su anime hace mucho tiempo y bueno, el tomo 2 lo tengo ya en la caja de la purga y este se va con él también. Quiero sacar este cómic que lo compré en su día para un club que íbamos a hacer en Akira Comics, pero bueno, entre una cosa y otra, me pilla lejillos como para subir, no me podía cuadrar en tiempo y bueno, era uno de los clubes que íbamos a hacer. La verdad es que no me llamaba nada la atención, pero bueno, lo comprábamos para leer entre todos y para comentar. Así que este lo voy a sacar para que se vaya a casita de alguno de vosotros, que os llame la atención. Así que bueno, todo esto lo voy a colocar aquí en la caja de la purga con los demás tomos que tengo para sacar y pronto os haré un video inchi donde os sortearé todo esto entre vosotros. ¡Yay! Bueno, mirad, hasta aquí llega este video de organización donde habéis visto un poquito detrás de cámaras, porque normalmente me soléis ver enfundando mangas, pero luego tengo que recolocarlo todo, mirar bien los mangas que quiero que se mantengan en la colección, los que salen, los que quiero leer, los que por lo que sea llevan conmigo años y quiero sacarlos para darles una mejor vida. Y en este caso la incorporación de los estantes organizadores del limo. Y la verdad es que estoy contenta con cómo está quedando la habitación. Ya os dije en su momento que me encantaría hacer como una ultra mega reforma, pero de momento estoy contenta con las estanterías, aunque sea todo un poco caótico. Así estoy a gusto, no estoy ahogada en espacio desde que incluí aquí la nueva estantería, la que tengo en el salón para separar también libros. Y de momento estoy a gusto, esto lo estoy diciendo en mayo, igual llega diciembre y ya estoy hasta aquí, que ya no sé dónde meterme hasta arriba de manga y demás. Puede ser. Pero bueno, entre el nuevo set para directos y todo estoy muy a gusto en esta habitación, creo que me estoy acoplando bastante bien a esta nueva faceta. Y estoy contenta, la verdad, por ese lado estoy contenta. Y poquito más, la verdad, os dejo todos los links que os puedan interesar de lo que he ido comentando en la descripción. También os dejaré el vídeo hablando sobre las fundas de manga, que siempre me preguntáis también. Así que bueno, pasaros por la descripción porque os voy a dejar muchas cosas interesantes, como la promo de limo, etc. Así que eso, no os perdáis la descripción. Y bueno, supongo que intentaré ir haciendo cada mes o así algún vídeo de organización para que vayáis viendo cositas. Hoy justo lo he concentrado todo en una misma mañana, pero suelo hacer esto en días diferentes. Así que bueno, por mi parte, nada más, minasas. Os leo en comentarios para lo que sea. Y si queréis apoyar mi canal, mi contenido y todo lo que hago por estos likes de YouTube, os comento siempre que está activa la opción de miembros del canal. Aquí abajito, al lado de suscribirse, tenéis un botón que pone unirse. Y también en la descripción, junto con todo lo demás, hay un link que justamente hace la misma función, que si clicas, se despliega toda la información acerca de esta miembrosía, sus diferentes categorías y beneficios para vosotros. Y ahora sí que sí, si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darme un likecito. Suscribiros aquí abajito si no lo habéis hecho. Y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. ¡Mi! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!